Me pica mazo la barba, macho Si es que pa' que me la quito, tenía que haberle hecho caso a Feck A puerta está trancada pero queda una rendija Si tuviera alguna herramienta que meter por ahí Ah, que ya empezamos con estas mierdas A ver Quítame esto Este lugar debe ser extremadamente inhóspito durante el invierno Coño, y que estás en verano, bro, pero si están cayendo unos copos de nieve Que parecen pelotas de golf Que cristal exterior está roto y el aire se encuentra entre los balcones Bla, 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 bla Vamos a escuchar Que cuando no escuchamos en este juego pasan cosas malas La mayoría de estas medicinas naturales caducaron antes de que yo naciera Joder Algunos de estos libros de farmacia podrían ser auténticas joyas Aunque de poco me sirven ahora Hostia Grefusi Job quiere que juegues con una mano durante 30 segundos No hay nada ¿Qué es esto? Parece el resorte de un sistema hidráulico La mesa tiene unos cuantos utensilios encima Bla, bla, bla Deja de contarme historias ¡Coge algo ya, coño! Agárrala ahí la sartén Le vas a ir al bicho en la boca ¿Cómo? Ah, que esto a lo mejor tengo que quitar yo las plantas O una podadora ¿Qué es eso? ¡No! Creo que al pulsar el resorte del agua ha empezado a correr Pero no llega la suficiente como para mover esta librería Amigo Amigo Vale, aquí no tengo nada más que hacer Ah, mapa no disponible ¡Qué cachondos son! A ver, cuidado por donde miras Hay un pasillo tras la pared y parece que alguien ha intentado acceder a él o salir de ahí Sí, supongo que por aquí es por donde podemos ir cuando abra eso Pero necesito agua, me ha dicho ¿Pero quién hace estas cámaras de hijos de puta? A ver A ver De relaxcito ¿Esto se puede abrir o me puede matar? No se va a abrir Bueno, creo que ya ha pasado un buen rato Vamos a ver Vamos a ver, Marcos Vamos a ver Si a ti No te gustan los juegos de miedo ¿Por qué quieres que juegue estas cosas? Pues no se abre, no se abre Si está cerrado es que algo habrá al otro lado Tú no busques Tú corre Huser Te voy a llamar José José me gusta más José Coño A ver A ver que estas son muy grandes Inventario ¿Esto qué es? Pluma Pues usa la pluma Usa la pluma Coño De ganzúa De ganzúa Que no entiendes que es un videojuego En los videojuegos se pueden hacer esas cosas Y cerrado Grefus y yo Quiere saludarnos de esta forma tan bailonga Ese mi Grefu Coño Ha llegado guapo Llave necesito una llave Es que dice el papo Vamos Debe de ser desolador en invierno bro Esto primavera no es Ya te lo digo yo Que esto primavera precisamente No parece Pinta No tiene A menos que estés en Canadá Yo estas primaveras no la Vamos No me suenan Y ya yo que sé En lugares como Murcia y cosas así Esto ni en invierno La funda de piedra Está cubierta de hielo El maldito frío de este sitio Empieza a calentar ¿Ha dicho a calentarle los huevos? A calarle los huesos Joder Madre mía Aquí la mente de uno Va variando Me afecta a mi el sonho horror este A ver Pero tengo que encontrar una llave Y algo no A ver Ya vea A ver Esta no se abre Porque necesito una llave Tengo una pluma ¿Para qué puedo usar yo la pluma? Cerrado A ver A lo mejor puedo usar la pluma En estos otros sitios Yo que sé No Me hace sentir bien Cómo me tiro la mierda de segundos Qué hijo de puta Lere 22 Te está observando Con eróticos resultados A ver Me gusta que Laura Me observe con eróticos resultados Más de esas No eh Más de esas No Pero bueno Como iba diciendo Antes de que me interrumpiera así Con vuestros sustos Al menos este pavo Aquí El joselico Pues coge una azada tío Coño Es que nosotros van ahí A pecho Ahí Ahí Dame el pecho Dicen Van ahí A pecho descubierto tío Este al menos tiene una azada Sabes que yo que sé Te vienen las mierdas esas Y te da igual Tírala abajo Coño Con la azada Pero yo que sé Te sientes más seguro Que también te digo Yo no sé dónde la está guardando Pues yo no se la veo Eh Ahí hay algo Trae para acá Audio Deja de petarte Anda Mira 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 El joselico Mira el joselico Qué le da Qué le da Qué tiene Parkinson el pobre Ahí Por aquí es por donde hemos entrado Ahí hay algo A Wicca Pero coge el agua Que necesitamos agua Pero que necesitamos a Wicca Me está dejando loco el audio A ver Tenemos una azada Y con la azada Se tiene que poder hacer Ah claro Puedo quitar los botes No Puedo quitar los botes de arriba O sea las ramas De los botes de arriba Yo creo que sí Eh Qué te pasas Josélico Tira para arriba José Vamos José Coño Vamos José Coño Ahí Tranquilamente No hay nada Te lo estás imaginando todo A ver Podemos entrar Bichos no hay Vale, vale, vale Grefu te debo un cofrecito de streamloops Te lo debo a ti A Xavi Y a Marcos No De hecho a ti te debo dos Porque ya te debo O sea te diría otro Porque te has suscrito Y a los suscriptores Os regalo un cofrecito de streamloops A ver si tenéis suerte Y podéis trolearme Como tanto os gusta A ver Lo debo ya aquí ¿Cómo es que Pero bro Tío Pues yo que sé La azada Tiene que servir Para algo Yo es que Lo soluciono Todo a guantazos Pero aquí Josélico Y Magatelica Por favor chicos Todos los que os debo Cofres Recordadmelo Al acabar el stream Que no nos queda mucho Nos quedan unos 15 minutitos Pero recordadmelo Y de hecho A lo mejor acabo antes Es porque tengo que comentaros una cosa A todos Y contra más estemos Que solemos traer más Al final Que al principio Mejor A lo mejor la azada Es para pasar por aquí ¿Ha tirado abajo? Josélico De verdad ¿Tienes una azada? Haz algo Por favor Azada Haz algo Coño Si es que lo dice Lo dice el nombre Tío Tira esta puerta Abajo Si, si Que no se abre Josélico Ya lo se Pero tírala Muy fuerte Eso era esa madera Eh Tío Voy corriendo Y me va a salir aquí Un niño muerto Tío Un octopus Tronco Abascal O algo así Me va a decir Y me va a matar O sea Estoy segurísimo A ver Esto no lo podemos quitar De alguna manera Algo Ahí dentro Tiene que haber algo O quizás Los espejos estos Son muy raros ¿No? Están sonando cosas Y bueno no es Porque nunca es bueno Ahí hay algo La fonte de piedra Está cubierta de hielo El maldito frío Ah, sí El que le calienta los huevos Yo para que quiero una azada Si no la puedo usar Josélico Coño Vamos a abrir aquí Tío Tírala abajo ya Es que de verdad Eh No te veo iniciativa Eh Así no vas a cobrar el ERTE Dame pistas ¿Dónde puedo usar la azada esta? A ver Chat Ahí invoco yo Aquí No No Llave no tengo La pluma No se para que usarla No me deja usar la azada Con las raíces de arriba Supongo que necesito agua El audio se está muriendo por momentos Ah vale Que hay más sitios para Pues ya sabemos que hay que hacer Ojo escucha Vale José Eres un hombre con una azada fuerte Negro Independiente Puedes con todo Sobre todo si no suena a nada ¿Esto qué es? No ha servido El agua no está llegando Hasta aquí Mi queme La leche Uno de los cubos Está estancado Bla, bla, bla Bla, bla Vale Sigue nevando Escucha que no te veo yo escuchar Con ganas Tiene pinta de que no hay nada Joselico Tú puedes El pasillo este es muy largo Y no me gusta Es un puto baño tío Para meter truñacos Parece que hay algo sumergido Vete la mano Sí, ¿por qué no? Venga, vamos a morir Vamos, Joselico Tú puedes Coño Ahí, mira Te va a coger una mano Y te va a decir Ale Pa' adentro Ahí Coge el truñaco Ahí viene Está ahí Enganchado Claro que sí Joder Qué rico, ¿verdad, José? Ah, vale Que no te lo quedas Que lo has dejado ahí Dicen Me cago en la leche Cógelo ya No creo que vaya a necesitar Algo tan repugnante Entonces ¿Para qué me ten la mano? Están sonando cosas, eh Tío, no sé a dónde ir Cada vez que descubro un sitio nuevo Tengo menos idea Vale, Marcos también le tengo que dar Vale, a Marcos le debo dos A Grefg le debo dos Y a Xavi le debo uno Decidme Si me dejo A alguien Y si me lo dejo Decidme Qué ha hecho Para que le deba uno ¿Vale? O sea, no me vengáis a decir Sí, sí, yo quiero uno Yo quiero uno Y no me dejo motivo Porque esto No funciona así Pues nada Sé que necesito agua No sé de dónde sacarla Casi todas las puertas Están cerradas Tengo una oz Ya me dirás tú ¿Para qué? Una azada O... Que sé Eh... Bro ¿Quieres coger el maldito barreño? Uy, 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 uy O solamente tiene frío por estar aquí Pero... Generalmente es porque viene bicho ¿En serio? ¿Qué te ha pasado? Esa tubería está más bailonga de lo normal ¿Eh? Para el agua Corre por esta tubería Tengo que asegurarme Y abrir todas las llaves de paso Ja, ja, ja Nada Nada Puedo coger ya el cubo Me cago en la leche Vale, a ver Entonces Como este señor solo utiliza la azada en las puertas que le apetece a él Vuelvo para atrás Tranquilamente No hay monstruos Ahora tiramos pa' aquí Esta se enciende también Uy, 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 uy Ahí las texturas No han estado finas, eh Y no me acuerdo como se llaman los de Star Trek Horror Pero bueno He abierto el camino Creo que debería volver al piso superior Vamos al piso superior Activamos lo que haya que activar Y lo dejamos Y os tengo que contar Os tengo que informar de una cosilla a todos Os doy Un negro veo yo eso de ahí atrás ¿Cómo? Ya decía yo que lo veía negro Joder Vamos José No mires por la ventana Que algo es fuera Y nos queda aquí dentro Mosquito ahí Le voy a dar un guantazo Ahora esta Y ya tendría que funcionar ¿No? Vale Josélico que tienes una azada Joder tío Mucho texto Bam A ver Hace ya días que observé A los hermanos seguir un extraño ritual Guardaban turnos para sentarse Ante un espejo Y frente a él Encendían y apagaban la luz Es que son tontos ¿Qué de aquí testimonio escrito? ¿Qué de aquí testimonio escrito De cuánto han descubierto Y me han transmitido? Pues puede ser valiosa utilidad Para quien quiera que lo encuentre Míralo Si es que hay mucho texto Pero hay que leer de vez en cuando chicos Al sentarse ante el espejo Observan su propio reflejo Y cuando queda Y cuanto queda tras ellos Procediendo entonces A apagar la lámpara O a rebajar su llama Hasta que los ojos Cegados por el brillo anterior Ya no ven Acto seguido Vuelven a encenderla Y observan De nuevo su reflejo Claro que es sexy Hombre Y lo que queda Tras este Repitiendo el proceso Varias veces Y en ocasiones Que Dios nos proteja El reflejo que el espejo muestra No es el que debería No puedo describir Los horrores que aparecen Pues solo plasmarlos en papel Es un insulto A nuestro señor Pero puedo decir Cuanto más frecuentemente Aparecen tales horrores Cuanto más cerca están Menos tiempo Que cuanto más frecuentemente Aparecen estos horrores Cuanto más cerca están Menos tiempo queda Hasta que Hasta que dejan de estar Solamente en el reflejo Su puta madre Estoy a espaldarme Del viernes que viene Del viernes que viene Gracias por ver el video.